ok ok vídeo número 138 del curso de pleta podemos seguir adelante en los dos vídeos anteriores trabajamos con divider y vertical divider que sirven como separadores horizontales y verticales respectivamente pasemos al tema navigation navigation a ver en qué categoría está tutorial de layout layout voy a compactar layout ya seguimos con la subcategoría navigation de la categoría principal control más adelante han publicado nuevos tutoriales nosotros desarrollamos la aplicación creo que está por aquí esto es un paréntesis de inicial contador estos son los demás tutoriales a no no estas son las guías y aquí en tutoriales tenemos la calculadora y el todo hay un juego creo que llama trueno y también el solitario y también un chat en tiempo real este 3 lo que es no me equivoco es es una simulación de esa aplicación de notas se ve genial listo entonces bueno fuera de eso regresamos aquí a control y ahí nos ubicamos en navigation en en navigation antes cerraré todo esto cerraré todo esto cerraré todo esto bien en navigation tenemos el a ver el at bar el navigation trail y el navigation bar a bar y navigation bar son distintos que más que más hay aquí empezaremos con el at bar es el tema principal de este vídeo bien entonces dice que es una barra de aplicación basada en material design ese enfoque de diseño de interfaces gráficas de google ejemplos veamos el resultado se parece mucho a la barra que tienen las aplicaciones móviles se ve genial vale entonces empecemos creando estamos en control layout ya ahí creamos una que se llame navigation y esto es un módulo ok y un cómic que diga controles de navegación ok y ahí dentro creamos otra carpeta que se llame es un módulo es un módulo creamos el archivo creamos el archivo y aquí le podríamos si creemos el otro archivo sería demo01 demo01 digamos aquí adbar.py así de forma explícita listo listo ok entonces le importamos led con el alias flt desde flt importamos todo creamos la función main que tenga un parámetro de tipo page el archivo cuando se haga clic en un elemento tendremos una función que llame chic check perdón item click tendrá un evento entonces event punto control punto check 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 y negamos hacemos la negación lógica con el operador not y refrescamos la página con la invocación de update antes de seguir adelante comprobemos que perdón comprobemos que este sea el archivo que se está pasando como argumento al comando python bien vale ya el resto sería escribir esta este bloque de código ahí creamos una barra de navegación haré un commit necesito detenerme aquí porque debo continuar con un desarrollo entonces el commit antes de cerrar avanzando con la demostración de adbar listo 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 hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima